Ha sido realmente muy auspiciosa la realización de las mismas, creo que tenemos alrededor de 1.200 chicos que han participado, esperamos todavía hasta el mes de febrero que van a ir incorporándose algunos que ya regresan de sus vacaciones también, porque todo el tiempo estamos recibiendo, están ingresando nuevos niños en el caso de Tolguín, a raíz de haberse incorporado la actividad de la natación, esto lo ha hecho muy atractivo y han venido más niños y estamos siempre deseosos de que la pasen bien, de que puedan jugar, de que realmente un niño tenga la posibilidad de tener no solo la cuestión de la instrucción, ya sea primaria o secundaria, sino que tenga la posibilidad de jugar y desarrollarse en comunidad con sus amigos, compartir un momento agradable y un momento donde también pueden tomar su merienda aquí en los espacios donde realizan la recreación. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. ¿Es la primera vez que venís? No, es la segunda vez. ¿Te gusta? ¿Te gusta este tipo de actividades? Sí. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo es tu nombre? Melisa. ¿Cómo la estás pasando acá en las colonias de vacaciones? Bien. Muy bien. ¿Es la primera vez que venís? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Hasta el momento todo bien? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.